El grado en Ingeniería Agraria y Energética tiene como singularidad la formación de ingenieros en el ámbito de las energías renovables en el medio rural, lo que lo convierte en único en la Universidad Española. Es un grado habilitante con las atribuciones profesionales del Ingeniero Técnico Agrícola para la redacción, dirección y gestión de proyectos agronómicos y de agroenergía. Se trata de un grado destinado a estudiantes con interés por la naturaleza, la energía, las nuevas tecnologías en general, con interés por la investigación y la experimentación relacionada con el desarrollo sostenible, cuyas procedencias principales pueden ser los bachilleratos de Ciencias y Tecnología o los ciclos formativos de grado superior de las familias profesionales relacionadas. El grado está articulado en cuatro cursos con un total de 240 créditos. El primero es común con el otro grado en Ingeniería Forestal. A partir del segundo y el tercer curso ya aparecen las asignaturas de especialización en Ingeniería Agraria y también las asignaturas de especialización en Energías Renovables, como son Energía Eólica Solar y Biocarburantes. Cuando hablamos de Energías Renovables solemos pensar en la solar y en la eólica, pero el mundo agrícola puede aportar gran cantidad de energía a partir de la biomasa derivada de todos los subproductos de la agricultura. La transformación del sector energético para la producción de energía forma parte de las competencias que se estudian en nuestra titulación. El fin último del grado en Ingeniería Agraria y Energética es formar profesionales con competencias no solamente en la producción de energías renovables, sino también en la gestión de los recursos agroenergéticos y en la integración sostenible de esta energía en el lugar donde se obtuvo. Los graduados y graduadas en Ingeniería Agraria y Energética pueden ejercer como profesionales en empresas e industrias agroenergéticas, en fuentes naturales para obtención de energías renovables y también en las explotaciones agropecuarias de los sectores agrícola, ganadero y de la alimentación. Pueden trabajar en el ámbito público atendiendo a las diferentes convocatorias oficiales para las que esta profesión está regulada. También puede emplearse en el ámbito privado desempeñando su profesión en diferentes campos en la redacción, dirección y gestión de proyectos agrarios y energéticos, en el desarrollo de planes de eficiencia energética y aplicación de energías renovables en los sectores ganadero y agrícola, en la búsqueda de fuentes naturales para obtener energías sostenibles y fomentando y desarrollando el medio rural de una manera sostenible. El trabajo en pequeños grupos, la calidad de sus profesionales e instalaciones, la cercanía de los docentes a los alumnos y las mejores prácticas garantizadas son las señas de identidad de las titulaciones impartidas en la Escuela de Ingenierías de Soria. El alto contenido de prácticas y la elevada empleabilidad de los titulados y tituladas de este centro son los valores más importantes del mismo a lo largo de sus más de 25 años de historia. Aproximadamente el 90% de los titulados trabajan nada más terminar sus estudios en puestos relacionados con su formación, tanto en España como fuera de ella. Si deseas formarte como un profesional en la gestión de los recursos agroenergéticos, no lo dudes, infórmate en nuestra web.